A conciencia de los niños de estos años, nuestra destinación es de los trabajadores, la formación a juicios del síndrome, porque el juicio es la ley, que no se va a pasar. Esa es la ley única, la principal del derecho del síndrome, si no hay una ley entera, a juicios del síndrome, porque en el caso de hace, con otras importancias, ajenas, apenas, y en el caso de otras instituciones financieras. Y hablando de instituciones financieras, se contradice lo que ha hecho como vertical instrucción en cambio de las instituciones del país. El presidente de la ley nos ha traducido que no hay posibilidad de ayudar en las instituciones menos en la salud y en la seguridad social a la prima visada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!